este barrio barrio ya está cochido bueno hola mis peloncitos dice el ayam y bienvenidos a un nuevo vídeo para que canal para esto para que y ahorita hemos venido a comprar hola mi querida gente yo no sé qué venden pero ahorita vamos a preguntar bueno yo tengo que arreglar ahora niñas gracias a yo creo que yuca tienen y adivinen para dónde vamos a comprar ahorita nosotros nos dirigimos hacia un municipio vamos a probar las visitas que hacen aquí ahorita a la calle a ver que están chate la buca pues solo por ahí y chula y por ahí si obvio hasta la pregunta me ofende es que me hubiera puesto a probar la de salco titán si hubiera que doy la yasi me he tenido puro monte niña que me cogí con menos jajajajaja ... ... 5 ... 9 ... Me encantan tus coloches ... ... ... ... ... Sabe, mi hijo, o sea, los pegochos son los que me encantan Solo yukita vende Bueno ahorita si, ya gustan la dorada también Yo también Me gusta la yuca Ay si me encanta Más frita Yo si, porque me espera la mujer en la casa Ahí no me meto yo, hijo, la llame ¿Cómo? Vamos a apurar ahorita el fuego Buena gente, estamos solos Uy si, porque andas tan sexy ahora con los labios provocativos Ay si, ya acordé mi nombre ¿Sabes cómo te dice? Mateo Mateo Que lleva la mitad dorada y la mitad No mire que estos hipotes son de pura raza No le mire la pancita No crees que esta panza vale pisto No crees que esta panza vale dos coritas Solo de chavis Ya dije No chavis No chavis No chavis No, ya voy a caer No voy a comprar la lista La troca Vale Dicen que Mega Plaza esta tranquila ¿Usted es cierto? Si a ti está yo Ah que si a ti Esta es la mi amiga me queda a Mega Plaza Este es como la gente a veces exagera Si No, yo no ¿A donde es la Mega Plaza? Ahí en Zonso Pero me hay una entrevista Ya es que la mujer salvadoreña tocando la yuca Como topla la yuca Calentando la yuca Calentando la yuca Para llamadas Mira 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 Tengo que enseñar algo El que enseña no vende Tengo musculo Mira 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 Yo ya siento que rebajes ¿Viste? Ha rebajado Solo No Hoy en el almuerzo no comio monte Hay una pesuguita Un pedacito ¿Puedes? Si No Si Por ahí ¿Van para Santador? No No Vamos a vacancia ahorita Mira ¿Cuánto cuesta el plato? Unos 50 Unos 50 Con carnita Curtido y sal ¿Con carne o chicharrón? De cachetes Vamos a ver los cachetes ¿Quieres ver los cachetes? ¿Quieres ver los cachetes? Dice Jansi Jansi que rico Mira el chicharrón Pues otra Y la pe pesca ¿Te di vuelta la pe pesca? No Tiene pe pesca también también Pe pesquitas Vaya La Jansi quería ver mis cachetes Así que aquí están pe pesquitas Ase el vestido a las pescas Vete Mateo y hoy nos venimos a vender Jajajajaja Vaya, ya ya es el trabajo, eh. Bueno. Ay, para dónde está. Ay, por eso ustedes nos han sido. Pues la mamá es tan pobrecito mío. Ya lo sacaron del carrero. ¿Quieren más tostado? Que a mí que quede bien tostado. Que le rechinen. Que chile. Solo por el Perón. Mira que cara está la lluvia. Si, ahora la estamos contando aquí. La estábamos comprando a cuatro. Y ahora cinco. Para sacar tiene que meterle dos pascados. Hay que meterla. Porque si no la mete no saca. Hay que cantearse bien uno. Si no, no es el peco, saca. Y más el chicharrón que me encanta. Betty, ¿a usted le gusta? ¿La yuca? Depende. ¿A usted cómo le gusta la yuca? Depende de qué cosa. Sí. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. Y que estamos hablando, pues nada malo. Por eso se la está pidiendo bien frita, dice. Sí. 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 no por nada pero así me gano la vida humilde no ves que como no incluyen en el vídeo bueno queremos agradecer a fátima y la pepe está buena la yuca así que te vienes a huayúas si el departamento de huayúas ahí viene el departamento de huayúas departamento de huayúas municipio de huayúas no es municipio porque salpatitán es aparte el cantón de huayúas pancito francés o dulce dulce yo creo que aún me compran aquí yo manejo la dieta no lo puedo invitar si no le gusta el pan dulce si quiere ya quiere mucho olorita que rico tortita seca no hombre, aquí amanecemos vaya papa cóbrese jajaja 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 como se llama don mi, como se llama usted? yo, estiven estiven vaya regáleme este canelón canela se llama? jaja en el canal muy poquito mejor una por un pan para cerrar el negocio ni usted ni yo vamos vamos a ver cosa más rica y allá no vamos a comprar eso está rico y rico y tenemos con gente que gracias por habernos acompañado nos vemos nos veremos a la próxima gente y solo por ahí y soporte